Good afternoon, students. This is the English class. I'm your teacher, Lynn Hernandez, and today I'm going to explain about the new topic. The new topic is the demonstratives. El nuevo tema es los demostrativos. Demostratives are words that show which person or thing is being referred to in the sentence. Los demostrativos son palabras que muestran cuál persona o cosa se está refiriendo en la oración. There are four demonstratives. Here you are. This, that, this, those. This refers to singular nouns that are near to the speakers. Refiere a objetos o personas que son singulares, uno solito, como lo mostramos aquí en el libro. Mire, es un librito y aparte de eso está cerca. Palabra clave. Near en español significa cerca. Entonces utilizamos this para referir a un solo objeto singular cuando está cerca y esto significa este o esta. ¿Listo? tenemos el ejemplo. Este libro está aquí. Está cerca en español. Este libro. Second, that. Modifies or refers to singular nouns that are far from the speakers. Modifica o refiere a singular, otra vez uno solo, pero ya no está near, cerca, sino está far, lejos de donde se habla. That. Aquí está. Lejos. Mire, el dedito lo señala lejos. That book. ¿Qué significa? Esa o ese. Ese libro. Esa ventana. That window. That door. That jacket. It's not near. No está cerca. Está lejos. Noten la forma de la mano como la muestra cerquita y como la muestra lejos. Next. This. No this. This. This modifies refers to plural nouns that are near. Look at this. This is plural. Plural refers to so many objects. No one. Plural se refiere a muchos objetos, no uno. And in this case is near. Nuevamente. Entonces ya no es un objeto, sino muchos y están cerca. Miren el ejemplo. These books. Cerca, pero ya no es uno. Son varios. En español. Estos libros. Estas cartas. Estos colores. Varias cosas, pero están cerca. Next. Those. Those. Modifies or refers to plural. Muchos. Muchos. That are far. Lejos. Muchos objetos, pero están lejos. Miren la mano como la señala. Están allá, lejos del be. Is. Esos o esas. Esos libros. Esas chaquetas. Esas niñas. Esas sillas. Sí. Y da. Those books. Those windows. Those girls. Those shirts. Diferentes lugares. Diferentes cantidades. Entonces expresa distancia. Cerca o lejos. Y expresa número. Singular o plural. Recordemos. This. Cerca. Singular. Significa este o esta. That. That. Lejos. Singular. Significa ese o esta. This. Cerca. Plural. Significa estos o estas. Those. Lejos. Plural. Significa esos o estas. So. So. At class, we make this activity. En clase realizamos la siguiente actividad. You have to choose the correct answer about the example. Deben señalar la respuesta correcta sobre el ejemplo. Entonces, this or that is my friend Julie. Look at the hand. Miremos la mano. No está cerca. Está lejos. ¿Cuál es el de lejos? That. Un solo objeto. La respuesta aquí es that. Siguiente. These or those are my brothers. Están cerca. Son varios. Cerca. Varios. Mírelo aquí. Entonces sería this. Siguiente. This is. These are my dog. Cerca. Uno solo. Clave. Cuando es singular siempre va a utilizar is. Cuando es plural siempre va a utilizar are. En este caso, un perrito obviamente es this is. Aquí. Singular. Uno. Is. Plural. Are. ¿Qué hay? Un gato o dos gatos. Tres gatos. O sea, ¿qué es plural? Indudablemente es dos. Aquí. ¿Cuántas casas? Una. ¿Cuál es la respuesta? This is. Porque es singular y significa esa es mi casa. Acá. Sorry. Aquí es this is that. Bueno, aquí, perdón, tenemos una sola casa, pero también debemos mirar si está lejos o cerca. Está lejos. The answer is that. Aquí. This is, that is. Lo mismo. Singular. Uno solo. Pero está cerca o lejos. Está cerca. So this is. Activity in class. Ustedes van a seguir la referencia de esto y van a ser seis cuadros con un ejemplo de oración donde deben estar this, das, this, does. Hay solo cuatro palabras. Entonces, los otros dos los hacen que repitan alguno. Entonces, por ejemplo, hacen uno de this, uno uno de das, uno de des y uno de dos. Y los otros dos ustedes escogen cuál repetir. ¿Listo? Con dibujos. Lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer en el cuaderno recortando y pegando o dibujando. ¿Listo? Esa fue la actividad. Segunda actividad de Annex. Página 101. Miremos aquí. La manito me refiere la distancia. Abierta es cerca y con el dedo señalando es lejos. Para singular, cuando está cerca pongo this. Para singular, cuando está lejos pongo that. ¿Listo? Plural. Muchos objetos. Si está cerca con la manito así, pongo this. Si hay muchos objetos y está señalando, pongo do. Entonces, vamos a mirar la cuatro. Recuerden la clave. Are es para plural. Entonces, me va a hablar solo de estos dos, de este cuatro. La nueve, la cuatro dice Are sus rules. Miren cómo está la manito abierta. ¿Cuál es el de la manito abierta? This. Entonces, ese es el que va a escribir aquí en la línea. Vamos a mirar, por ejemplo, el trece. El trece. Are. Plural. Otra vez solo vamos a enfocarnos en esta información. Dice color pencils. ¿Cómo está la mano? Miren la mano. Usted sube, mire la mano. La palabra que está encima es dos. Entonces, la debe escribir aquí, dos. Y así sucesivamente, hasta la número dieciocho, me envían esta información al classroom como anexo página 100. ¿Listo? It's all for today. Thank you. Bye-bye.